Bien, el ejercicio va a ser, en principio, vectorizar un pinipón. Después vamos a hacer que quede bien. Ahora lo que vamos a hacer, lo del poncho queda, la clase que viene avance con el poncho, pero yo ya tiro el ejercicio del otro porque si aún avanza, es porque en este ejercicio vamos a ver cómo hacer curvas, que es útil para otras cosas. Lo que tienen que hacer es buscar una imagen de pinipón, esos muñequitos viejitos que antes eran tan de moda, en internet y vectorizarlo. Ustedes eligen el que quieran. Yo voy a quedarme ahora con esta nenita que está acá. Bien. Entonces, esta nenita que tengo acá, la voy a arrastrar. Vamos a ponerla acá. Lo voy a centrar. Obviamente, la voy a achicar, así trabajo tan. Ahora, esto es muy parecido a lo que hacíamos en Corel. Voy a hacer otra capa, así bloqueo esa capa y trabajo tranquilo. Capa nueva, bloqueo esta. Cómo se dibuja, esto lo vamos a ver bien en la clase que viene. Con la herramienta de lápiz, de trazo, yo voy a dibujar. Y ustedes van a ver que cuando yo haga un clic, hago otro clic y dejo apretado, puedo hacer la curva. Es mucho más rápido dibujar en vectores acá. Yo voy a hacer ahora rápido. Ahí. Bien. ¿Qué usé? La herramienta de trazo, dejando apretado y moviendo para hacer la curva. Y la selección directa para mover el nodo. Ahora bien, existe una herramienta para alinear nodos. Supongo que yo quiero que esto sea una alinear recta perfecta. Pinto todo, botón derecho, promediar. Y promedio, el eje horizontal sería. No, vertical. Promediar, vertical. ¿Qué pasó ahí? Tenía todos los nodos pintados. Pinto estos dos. Por eso promedio todo. Hizo un lío. Promediar, horizontal. Horizontal no de vuelta. Pinto esto de acá. Ay. En el vertical. Ahí está. ¿Qué pasa? Esto quedó en curva. ¿Cómo lo cambio a curva? Elijo esto y puedo venir acá si quiero y convertir a recto. O existe un atajo, Shift-C, que voy a ir a esta herramienta. Y con un clic lo convierte a recto. Si hago clic con esta misma herramienta y muevo, va a ser curva. Y después, para espejar, no voy a dibujar esto dos veces, después de dar la imperfección que necesito. Duplico, espejo, botón derecho, transformar, para ver que hay muchas opciones que lo van a ir viendo. Reflejar. Visualizar para ver si es la correcta. Lo superpongo un poquito, selecciono las dos, busca trazos y veremos a lo que vimos hoy. En vez de restar, uno. Y ahí tengo el pelito. Ahora. Voy a mover esta capa arriba. La voy a desbloquear. Y voy a bajar en la opacidad. Hago clic. La barra inteligente ya sabe. Ah, seguramente querés bajar la opacidad. Después vamos a ver cómo acceder con la herramienta que es de opacidad que tiene más opciones. Pero para esto, lo bajo a 30. Y lo bloqueo de vuelta. Para dibujar más, como si tuviera un papel de calcán. ¿Se entendió? La idea es llegar con todo el pinipón vectorizado. Ya vamos a ver cómo vectorizar la empresa. Y viene, voy a vectorizar todo uno. Yo lo voy a dejar grabado. ¿Por qué adelanto ahora esto? Ya va hacia una pausa. Bueno, se entrega el archivo digital con una capa, con el pinipón. En imagen de mapa de bits. Y con el otro, con vector. A la hora de grabarlo, guardar. Le pongo el nombre, apellido siempre. Guión pinipón. Y lo guardo. ¿Qué es lo que tengo que tener cuidado? Que esté incrustada la imagen. Porque si no, yo no lo veo. Cuando grabo la primera vez. Y si no pongo guardar, ¿cómo? Supongamos que te pongo. Coch, guión, pinipón. No conociera con el día, ¿no? Grabar. Y me pregunta un montón de cosas. ¿Qué versión de Illustrator? Si quiero un PDF. Esto siempre deje en otro lado. Y si pongo, incluir los archivos linkeados. Sí. Esto es fundamental. Porque si no, cuando hablo de archivo, no está el JPG. Y no corrijo el archivo cuando tengo con qué corroborar. Entonces lo tiro. Me voy a cualquier máquina, está ahí adentro. Es el embeber. ¿Se acuerdan con Corel? Lo mismo. Es lo único que tienen que tener en cuenta. Y lo entrego así, el archivo digital. Ni se imprime nada. Porque después, a esto le vamos a dar volumen. Les voy a enseñar una manera de ilustrar. Que les puede servir para hacer el día de mañana un figurín tipo cartoon. Vamos a ver otras maneras. Pero esta es una.